Vamos a participar en el Centro de Cooperación Internacional Policial en Rusia para la Copa del Mundo. Estoy demasiado emocionado, es algo impresionante, una experiencia única para vivir en la vida. Cuidar a las personas, como dice nuestro lema, servir y proteger a nuestros paisanos, pero fuera del país también. Vamos a colaborar en la seguridad con los rusos y brindar apoyo a los compatriotas que van a viajar al mundial. Que se sientan seguros en desempeñar su trabajo, que den su mayor esfuerzo. Seguros en cuanto a que personal o elementos de la mejor policía del país van a estar allá presentes y cualquier problema que puedan suscitar precisamente en materia de seguridad, nosotros podamos colaborar con ellos y con las autoridades rusas para que se resuelva. Todo el apoyo, todas nuestras mejores vibras, vamos a tener la oportunidad de estar platicando con ellos directamente. Les vamos a decir todas las buenas intenciones que les llevamos por parte de toda la institución y esperemos que den un mejor papel.